SEGA Es muy fácil conectar con Sonic, con su estilo, algunos de sus juegos y su música. Y al parecer mucho más que otros personajes de videojuegos. ¿Te has puesto a pensar por qué? Dependiendo de en qué año lo conociste es la identidad que le otorgas. Pero algo que estamos todos de acuerdo es que Sonic tiene una gran personalidad. Y sus juegos y su mundo lo reflejan. Sonic es una franquicia inconsistente. Pero sus fanáticos no lo son. Su estética y gameplay fueron hechos para maximizar cualquier cosa que había hecho Mario con tal de destronarlo. Pero debemos de entender que no siempre fuese el caso. Bueno, al menos no tan obvio. Sonic es un personaje creado en Japón, pero con los años fue adaptado completamente por la cultura occidental. Y se convirtió en parte esencial de los videojuegos de este lado del planeta. Lo amamos, lo odiamos. Como sea, pero siempre lo queremos aquí de cualquier forma posible. Juego, ilustración, meme, música, animación, cine. Es simplemente parte ya de la cultura popular. Claro que Japón sigue teniendo a Sonic. No es como que literalmente se robaron el personaje hacia todo el occidente. Pero un gran fenómeno comenzó a hacerse presente en la franquicia. Al punto de que mucha gente lo tiene más presente en sus vidas hablando de esta parte del mundo. Sus mayores celebraciones son en el occidente. Su estética capta mucho la atención al día de hoy. Y su influencia musical es muy diferente a la de otras franquicias nacidas en Japón. Y es porque desde hace años que no está enfocada para el mismo Japón. Y sus ventas con el tiempo orilló al mismo SEGA a ceder la identidad de algo japonés a ser más occidental. Es hora de ver desde la creación del mismo Sonic a principios de los años noventas. Como desde el nivel de gameplay y desarrollo de los juegos hasta la percepción y marketing de toda la franquicia. Adoptamos con gran gusto e hicimos que este personaje evolucionara y cambiara con nosotros durante tantos años. Al punto de ser lo que ya conocemos. Yo soy Cham y esto es Plano de Juego. Una serie de videos para analizar y ayudar a diseñar videojuegos. Bienvenidos a este nuevo capítulo regresando con el erizo favorito de todos. Tratando de entender su desarrollo y el porqué de su transformación que podemos ver al día de hoy. Si estás interesado en diferentes temas como estos. O en temas un poco más internos que te pueden ayudar en lo que buscas en los videojuegos. Suscríbete para esperar de todos los futuros videos. Antes que nada hay que entender que desde la creación de Sonic ya existía inspiración fuera de Japón. Podríamos decir que otros personajes de otras compañías también. Pero no es el caso en este video. El creador del diseño de Sonic, Naoto Oshima, tomó específicamente a Mickey Mouse y a Félix el gato. Para poder crear a Sonic en un afán de hacer un personaje altamente atractivo al público occidental. Es decir, lo que era famoso en ese entonces. Y también otra cosa que entender de esto es que la misma campaña de marketing del Sega Genesis. Tuvo mucha libertad creativa para sus ventas de América, Europa y Japón respectivamente. Sega de Japón ha confiado mucho en América desde su creación. Y su filosofía de globalización ha estado mucho más marcada que otras empresas de videojuegos desde los años ochentas. Esta década es la gran influencia de Sonic y Sega por completo. Trayendo un estilo más enfocado en los polígonos y siluetas muy marcadas y distinguibles en cada uno de los diseños. Como podemos decir lo mismo de la moda y de los videos musicales de dicha década. Durante este tiempo, Sega en Japón estuvo estudiando y replicando muchísimas cosas que veía en el occidente con el fin de crear algo nunca antes visto. Vean solamente la figura de Sonic y de los sprites usados en sus primeros juegos y se darán cuenta de esto que les estoy diciendo. Y también en el arte de la caja del primer juego lanzado en Japón y ni se diga de los patrones de cuadros tan comunes de los mismos videos musicales que después se hicieron algo muy icónico en Green Hill Zone. Y un ejemplo mucho más reciente es el estilo de figuras y estéticas que siguen dando los niveles especiales en Sonic Mania respetando esto que estaban descubriendo y aplicando en esos años tan atrás. Y durante ese mismo tiempo, la publicidad en América se dividió por una propuesta del presidente de América de Sega en ese entonces, Michael Katz. Una, en la que se enfocara más en promocionar los juegos arcade del mismo Sega que llevaban haciendo desde todavía más en el pasado. Y otra, en promocionar juegos que involucraran celebridades del mismo Estados Unidos, como muchos atletas famosos y como el mismísimo Michael Jackson. Esto ocasionó una identidad mucho más marcada y distinta que la que ya había generado Nintendo. Pero en su primer año de ventas vendieron 500 mil unidades, que bueno, no se escucha mal, pero habían tenido un estimado de un millón de ventas. Un nuevo presidente llegó a Sega de América y no era muy ávido conocido de los videojuegos, pero inmediatamente comenzó a aplicar nuevas herramientas de venta. Bajó el precio del Genesis y optó por ahora vender dicha consola con un nuevo juego que para él podría ser el diferenciador de todos. Sonic the Hedgehog. Es muy curioso que Sega de Japón no tenía pensado hacer este tipo de promoción para Sonic como lo tuvo pensado Estados Unidos. Y con una aprobación del mismo Japón, Sega de América decidió lanzar a la nueva mascota que era todo lo que no era Mario. Era rápido. Era cool. Era todo lo que los niños buscaban en esos años. A fin y al cabo, Sonic fue creado bajo la filosofía y forma de ser del occidente. Era la mejor opción para poder ser la nueva cara de la empresa entera. También, como es bien sabido, no fue solo una decisión de vender al personaje en América, sino que fue un cambio de diseño que de seguro han visto en análisis hasta el cansancio en otros lados. No solo en Sega, pero América es muy conocido por cambiar personajes japoneses cuando los van a localizar debido a que creen que sus diseños no venderían tan bien con el público occidental. El caso de Sonic no fue la excepción. Y el personaje tuvo muchos cambios tanto en América como en Europa. Algunas veces tienen razón haciendo esto y algunas veces, pues solo llegan a arruinar las experiencias. Las mecánicas de este nuevo juego eran fáciles de entender y difíciles para hacerte experto. Y vimos una gran parte de qué es lo que hizo bueno a Sonic por sus físicas en el video pasado de Sonic en el canal. Si no lo han visto, se los recomiendo para estar todavía más en contexto. El soundtrack creado por Masato Nakamura, el bajista de la banda J-Pop Dreams Come True. Tuvo una mentalidad de ser creada mediante las visuales como si fuera el proceso de una película. Siendo muy diferente a muchos juegos de la época y creando todavía más atención del público occidental. E igualmente para que estén un poco más en contexto acerca de este punto musical. En la música de los videojuegos y también en la música del cine, es muy común que alguien saque a tema el término leitmotiv. Que para fines prácticos y sin meternos a tanto detalle, es un gesto musical dentro de una composición que se asocia con algo o alguien dentro de cualquier obra. Por poner un ejemplo, cuando escuchas esto, sabes de quién hablamos independientemente de en qué forma se puede presentar. Bajo la filosofía de Nakamura, prefería utilizar la vibra de la música pop creando música más compleja e inmersiva de lo que se practicaba en esa época. Y si algo consiguió ser consistente desde 1991 hasta la fecha, es tener varios de los soundtracks más emblemáticos de la historia. Teniendo influencias del rock y pop de ese tiempo, haciendo que la música sea disfrutable fuera del mismo juego. Solo escuchar un pedazo de cualquier canción de Sonic 1 y su secuela Sonic 2, podemos apreciar este punto importante para la cultura e identidad de Sonic que se estaba creando. Sonic fue el mayor éxito que SEGA pudo pedir, vendiendo 15 millones de copias debido al bundle con el SEGA Genesis. Gracias al enfoque que América le dio apelando por las tendencias estéticas y de actitud que el público estaba buscando en ese momento. A fin y al cabo, los noventas eran perfectos para Sonic. Después de eso, el equipo de SEGA para Sonic se separó en dos. Esto con el fin de ser más agresivos en el continente que vio más ventas de este personaje y que muchos juegos de SEGA se hicieran en América y enseñar a nuevos reclutas de las mentes maestras de los desarrolladores japoneses. Creando en California el Instituto Técnico de SEGA o STI. Esta empresa junto con el cambio de la mayoría del equipo estando ahora en América dio luz a una nueva identidad a Sonic que ahora estuvieron directamente bajo la dirección de SEGA de América. Lanzando Sonic 2 en 1992, teniendo un soundtrack trabajado por el mismo Nakamura y perfeccionando las técnicas de arte y localización del primer juego. De aquí, tuvo obvias dificultades por la barrera del idioma, pero igualmente pudieron lanzar Sonic 2 con este equipo multicultural, siendo este juego un increíble avance de la franquicia. Pero no mucho tiempo después, desde el mismo país nipón comenzó un nuevo proyecto innovador. Durante principios de los 90's y la hermosa época de los 16 bits, el mundo entero estaba deseoso por probar nuevas tecnologías y ver todos los avances que pudiéramos. Y una de estas grandes tendencias fue la salida del famoso Compactiz, o CD como quieran decirle, que llegó a SEGA para crear un aditamento para el SEGA Genesis creando SEGA CD. Vendiéndose específicamente para los jugadores más dedicados. Pero no pasó mucho tiempo para que SEGA viera la oportunidad de sacar, obviamente, un nuevo juego de Sonic. Ahora tenían más espacio de memoria. ¿Qué más se podía mejorar? Pues fue cuando vieron la oportunidad de mejorar todo el apartado gráfico y cambiar toda la música a algo de muchísima mejor calidad. Este juego cuenta con una introducción en anime en el que estuvo involucrado Toy Animation teniendo una canción impresionante e impactante en la historia del personaje. Y sí, ya saben cuál es. Sonic CD es el primer juego con música con voces y teniendo por primera vez dos soundtracks por completo tanto en Japón como en América. Uno de los compositores de Sonic CD, Naofumi Hataya, comenzó a ver el éxito de SEGA en América. Y decidió adaptar su música con la tendencia del mismo continente. Creando música con fuerte influencia en la música electrónica House. Utilizando muchos samples que utilizaban compositores y productores del mismo América. Haciendo que realmente su música tuviera mucho parecido con muchas canciones que estaban saliendo en ese momento. Todo esto estaba siendo conocido en Japón en ese entonces. Y ya muy adelantada la producción del juego, una de las cabezas principales de SEGA propuso crear nueva música para todo el juego porque ¿por qué no? Y debido a la libertad que ya se tenía en el mismo SEGA de América, aceptaron su propuesta trayendo un nuevo compositor para la localización de Sonic CD. Spencer Nielsen. Y a diferencia de lo que el compositor japonés vio en las tendencias de América, este compositor irónicamente decidió ir por el sonido más improvisado y funk que a él le daba de sensación al ver a Sonic. Contratando, aparte, grupos de jazz para ayudarle a generar música. Entre estos grupos, un trío que generó la famosa canción Sonic Boom. Esto hizo una completa divergente de la idea original japonesa. Y lo interesante y que quiero remarcar aquí es que el proceso creativo fue diferente a pesar de tener una misma propuesta inicial. Quiero que aprecien cómo cada cultura funciona de manera diferente en las personas creando cosas tan distintas. Con todas estas propuestas y toda la libertad creativa que dio SEGA para su división de América, se creó desde entonces una identidad completamente diferente para Sonic. Que cambiaría por siempre el rumbo de este personaje en todo el occidente. La popularidad de Sonic en el occidente era inmensa en los años 90's. Y la dirección de la compañía sobre este personaje trajo consigo un inmenso catálogo de juegos tanto en América como en su país de origen. Enfocándose en los juegos arcade que salían en su momento y aquí en juegos de consola. Sonic ya había salido en comerciales de televisión, pero ahora era cada vez más las ansias por vender fuera de Japón. Después del tan inmenso éxito que significó Sonic 2. La fiebre por este personaje se hizo todavía más obvia. El occidente estaba listo para seguir consumiendo Sonic por donde sea. Haciendo que nazca casi de inmediato el cómic publicado por Archie Comics en el 92. Trayendo todo un mundo nuevo entero exclusivo que terminó hasta 2016. Y también las dos series animadas en el 93. Hecha igualmente por dos compañías completamente diferentes y una ova en el 96. Ahora era momento de lanzar lo más grande y ambicioso posible. Y en 1993, esta historia la verdad me encanta. McDonald's ya había hecho un promocional para ser mostrado en el 94 en el que ya revelaban contenido del siguiente juego de Sonic. En ese momento Sega tuvo que tomar la decisión de dividir el juego en dos porque no podían terminar a tiempo con este deadline que se les presentó. Y porque además Sonic 3 estaba siendo creado desde cero sin ninguno de los códigos base de los juegos anteriores. Y aquí nació el siguiente paso acelerado por cuestiones de América. Así que si le quieren echar la culpa o darle las gracias de que existe Sonic 3 y Sonic & Knuckles por separado. Vayan a decirle lo que sea a McDonald's. Sonic 3 fue hecho en su mayoría en Estados Unidos pero también en Japón con casi todo el equipo original. Aunque sin el compositor de los dos pasados por diferencias creativas. El instituto técnico de Sega tuvo problemas para atraer varios trabajadores de Japón a Estados Unidos. Y se creó una cierta fricción en el equipo. Por lo que los desarrolladores japoneses se enfocaron directamente en hacer Sonic 3. Mientras que el resto del equipo hicieron otros proyectos como Sonic Spinball y algunos otros. Michael Jackson era bien sabido que tenía una relación de aprecio y admiración mutua con Sega. Y pues como ya habíamos visto, él había trabajado previamente con la compañía. Hay muchas especulaciones y rumores de esta época pero se sabe que durante el desarrollo de Sonic 3. El mismo Michael Jackson visitó Sega y quiso incorporar su talento en el soundtrack del mismo juego. Obviamente Sega inmediatamente aceptó porque vamos, es Michael Jackson. Aquí es cuando no hay datos tan ciertos porque Michael Jackson comenzó a tener alegaciones y fuertes acusaciones. Que obviamente no queremos decir en el canal que son. Que obligaron a Sega a no caer dentro de estos problemas. Y también es posible que Michael Jackson siendo tan perfeccionista. No estaba tan contento con la calidad de audio que podía reproducir el Sega Genesis. Supuestamente también hay alegaciones que dicen que podía cantar el soundtrack entero. Pero eso es algo que no se puede asegurar porque el juego nunca quedó acreditado a Michael Jackson. Al final, el soundtrack fue retrabajado por sus diferentes compositores pero la influencia del cantante es innegable. Y aún después de que este trabajo no es confirmado oficialmente por parte de Sega. Y solo de alegaciones en una revista por parte de Brad Boxer. Un colaborador del mismo Michael Jackson. Podemos asumir que composiciones hechas originalmente para Sonic. Fueron utilizadas para futuras canciones del cantante. Al curiosamente contar con los mismos acordes como en la canción de Stranger in Moscow. Si es que la ponemos en comparación con la canción de los créditos de Sonic 3. Por este tipo de composiciones pensadas fuera de la industria de los videojuegos. Terminó siendo uno de los soundtracks más complejos y fuera de lo común que existía en ese tiempo. Con lo que había pasado desde la creación de Sonic con su compositor original. Con el proceso creativo de Sonic CD. Y con la inclusión de uno de los artistas pop más importantes de la historia. Incluyendo el proceso creativo del diseño y de todas las referencias visuales que tenía. Sonic había creado una identidad única totalmente innegable. Por la cultura occidental que era igualmente totalmente inusual en juegos de plataforma y desarrollos japoneses. Con un impacto cultural tan grande en la historia de los videojuegos. Esto fue uno de los puntos más grandes de Sonic. SEGA obviamente no quiso desaprovechar esta bella tendencia que tenía este personaje. Y con el nacimiento de los nuevos juegos en 3D. Sonic dio el salto también primeramente desde Europa. Creando Sonic 3D Blast para el Genesis y después para el Sega Saturn. La misma compañía seguía teniendo una confianza en estos diferentes equipos en todas sus divisiones del mundo. Generando juegos muy variados. Protagonizados por el erizo azul que tiene esencias muy diferentes. Una globalización y confianza igualmente poco común con un personaje tan popular. Continuaron con el desarrollo en Europa y lanzaron Sonic R haciendo un nuevo crossover de equipos. Japón ahora haciendo las pistas y Europa haciendo la programación. La música de este juego influenciada obviamente por toda la historia que hemos contado y lo que le ha pasado a este personaje. Fue irónicamente tan disonante que siguió afirmando totalmente de dónde vino Sonic. Y cómo es que ha ido evolucionando. Siendo una amalgama entre diferentes culturas que ven y aman lo mismo de un personaje como Sonic. Durante 1996 el Instituto Técnico de Sega se cerró por los mismos roces creativos que tenía. Causando indirectamente que juegos como Sonic Xtreme fuera cancelado. Sega se presentó con un nuevo camino para Sonic y lo que podía seguir representando en el futuro. Después de esta cancelación pues era momento de seguir con el trabajo que ya habían generado hasta ese momento. Sonic ya era una sensación en el mundo entero. Demostraron cómo poder trabajar fluidamente a veces entre diferentes culturas. Y cómo poder crear productos que puedan ser vendidos en su mayoría por el público occidental. Sus competencias ya estaban dando el paso al verdadero plataformero 3D. Era momento que Sonic también lo hiciera. Eran los noventas. Era una de las épocas más radicales en cualquier diseño y en la forma de presentar juegos. Esto fue la era de Sonic. Esto era Sonic afirmando su lugar en la cultura popular. El camino de Sonic hacia el occidente se presentó de tantas formas y de tanta evolución. Que es impresionante lo que podemos aprender de él. Lo que no estaba pensado hacer realmente la cara de una compañía. Se convirtió en un movimiento cultural que a la fecha sigue identificando a muchos jugadores. Y me incluyo. Sonic se adaptó a todos nosotros. Y por eso nos es tan fácil quererlo. Los trabajadores de Sonic continuaron inspirando diferentes franquicias en el futuro. Con lo que aprendieron en Sonic. El personaje cambió con el tiempo como si fuera una historia de fantasía. Aprendió de todas las culturas y evolucionó a ser uno de los íconos de la cultura. Y lo más impresionante de todo esto es que no fue un trabajo hecho por casualidad. Es un trabajo de mercadotecnia y de producción que pocas veces se han visto en los juegos. Y aunque su punto de popularidad es debatiblemente más alto cuando salió Sonic 3. Su occidentalización no paró para nada. Creando una nueva era de jugadores con las nuevas ideas que tuvo que ofrecer. Y vaya que es una gran historia por delante. Sonic es lo que es porque tomó lo mejor de todas sus referencias y lo aplicó en un solo lugar. Siendo simplemente lo mejor de ambos mundos. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Disfruté mucho hacer este video y aprender cosas que igualmente no estaba tan familiarizado como estas filosofías de ventas. Tienen que saber que esta historia tiene todavía más que contar. Y si están interesados en cómo continuaron las diferentes técnicas en la occidentalización de Sonic. Denle like y suscríbanse para saber que quieren la segunda parte. Bueno igualmente se hubiera hecho larguísimo el video. También compartan este video para todos los que les encanta Sonic tanto como a mí. Antes de despedirme y como siempre les digo. Si quieren estar más en contacto sobre actualizaciones del canal. O quieren estar más en contexto de mi trabajo. Pueden seguirme en redes sociales que se los dejo abajo en la descripción. También les quiero decir que trabajen mucho. Pero nunca dejen de jugar. Espero se estén cuidando en estos tiempos tan raros y difíciles. Y espero verlos todos en el próximo video. Paz a todos. ¡Gracias!